Ay, 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 ay Déjame el corazón, vida mía estoy muriendo lento en mi prisión Anda dime lo que sientes, quítate el dolor y deja de sufrir, escapa con mi amor Después te llevaré hasta donde quieras, sin temor y sin fronteras, hasta donde sube el sol Contigo soy capaz de lo que sea, no me importa lo que venga, porque ya sé a donde voy Soy tu gitano, tu peregrino, la única llave de tu destino, el que te cuida más que a su vida, soy tu ladrón Soy tu gitana, tu compañera, la que te sigue, la que te espera Voy a quererte aunque me saquen el corazón Y aunque nos cueste la vida Y aunque duela lo que duela Esta guerra la ha ganado nuestro amor Esa guerra la ha ganado, no eres mi amor Yo nací para tus ojos, para nadie más, siempre voy a estar en tu camino La alma de mi alma, corazón de tempestad, dime por dónde ir Después te llevaré hasta donde quiero, sin temor y sin fronteras, hasta donde sale el sol Contigo soy capaz de lo que sea, no me importa lo que venga, porque ya sé a donde voy Soy tu gitano, tu peregrino, la única llave de tu destino, el que te cuida más que a su vida, soy tu ladrón Soy tu gitana, tu compañera, la que te sigue, la que te espera Voy a quererte aunque me saquen el corazón Y aunque nos cueste la vida Y aunque duela lo que duela Esta guerra la ha ganado nuestro amor Y aunque nos cueste la vida Y aunque duela lo que duela Esta guerra la ha ganado Nuestro amor 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 Nuestro amor